De gente joven que está haciendo sus primeros pasos y sus primeras armas. ¿Eso qué supone a una marca de gran trayectoria como Susana Bernick? ¿Es un desafío? ¿Es una ventaja? ¿Te complican más, te complican menos? No, no, realmente yo tengo un grupo de modos. Lo prometíamos al principio del programa. El Hotel Serena. Créanme que nunca un hombre hizo tanto honor al espíritu que se respira aquí. Todo es serenidad. Solo se siente el ruido del mar, se siente esa brisa al atardecer que va adormeciendo los sentidos. Nos moríamos de curiosidad. Por saber cómo se veía el Hotel Serena por la noche, cuando cae el sol. Y la verdad esto está bárbaro. Esto es súper romántico. Solo miren, para venir a comer o a tomar algo con alguien. Como siempre, el encuentro será el próximo lunes a las 21 horas, aquí en la tele. Chau, chau.